Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al BeamNG Drive para seguir intentando hacer rally con más coches de este juego Seguimos en el mismo tramo de rally de siempre, esto nunca cambia y el siguiente coche que toca probar en la lista es el Ibisu Wigion Después de haber probado el Ibisu Pigeon que también era un coche de 3 ruedas En fin, el Ibisu Wigion es el coche que tenemos aquí delante, es un microcoche que pegaría perfectamente bien en el Cyberpunk 2077 Bueno, al menos esa es mi opinión, quizás no la versión de 3 ruedas, pero este coche también tiene versiones de 4 ruedas Y creo que la versión de 4 ruedas pegaría bastante bien, bueno, al menos eso es lo que creo, pero bueno, esto no es lo importante Lo importante es ver qué podemos hacer con este coche en este tramo de rally, así que bueno, vamos a darle a iniciar Vamos a ver qué podemos hacer, 3, 2, 1 y vamos allá Y bueno, obviamente ahora mismo estamos con la versión más básica del vehículo, así que solamente le vamos a dar un intento Si no conseguimos llegar hasta el final, pues ya probaremos la versión de 4 ruedas a la cual solo le vamos a dar un intento también Pero luego ya probaremos la versión todoterreno, a la cual pues le daré 3 intentos Bueno, 4 intentos realmente, porque le daré 3 reinicios de oportunidades Y luego ya probaremos las versiones de rally que he intentado hacer Y veremos a ver cómo va la cosa Ostras, no creo que este coche llegue al top 50 No creo que ninguna de las versiones llegue al top 50 Pero bueno, aún así es divertido probarlo Y ostras, se me olvida que este es un vehículo de 3 ruedas Obviamente va a tener tendencia a volcar Bueno, o si no a volcar, pues a inclinarse de esta forma que hemos visto A que se levante una de las ruedas traseras En fin, a ver, a ver qué podemos hacer Estamos a 80 por hora Tengo la sensación de que la versión más básica de este vehículo Es más rápida que la versión más básica del Pigeon O a lo mejor estoy equivocado Y vamos frenando por aquí Aquí vamos con cuidado Perfecto, perfecto No estamos yendo especialmente rápido Pero creo que así es mejor, la verdad Vamos a darle un poquito al freno de mano por aquí Madre mía, esto no es tener cuidado En fin, vámonos para abajo Y luego vámonos por arriba Es un vehículo bastante pequeño Así que no creo que necesite mucha potencia Para hacer estas subidas Al menos eso es lo que espero No sé cuánta potencia tendrá este vehículo, sinceramente Me imagino que no demasiada Pero bueno, hasta ahí llegó la verdad Vámonos bajando por aquí Ostras, estamos a más de 100 kilómetros por hora A ver cómo pega el salto Uh, ha pegado un salto este vehículo Ostras, qué miedo tiene que dar teniendo en cuenta Que solo tiene tres ruedas En fin, vámonos por aquí Pegamos un salto por aquí Un saltito de nada Ahora estamos en esta parte Vamos frenando Vamos girando Y un poquito derrapando Lo cual es bastante impresionante Teniendo en cuenta el vehículo que estamos conduciendo Y teniendo en cuenta también Que es la versión más básica de dicho vehículo Y se me está yendo la voz Maldita sea Bueno, no pasará En todo caso estamos a un tiempo de 1 minuto 50 Estamos muy por fuera del top 50 Y, uh, no me he estampado a la meta Bueno, no pasa nada Nos estampamos por aquí, oye Y hemos hecho un tiempo de 1 minuto con 58 segundos y medio Bueno, un tiempo bastante poco impresionante Y bueno, es un poquito a lo que me esperaba Viniendo de un cochecito como este Eso sí, estamos viendo cómo se está estampando el coche de fondo No se ve muy muy claro Porque está el este de los resultados Pero he de decir que no me gusta demasiado Cómo se destroza este coche O sea, no sé Hay algo un poco raro O sea, tengo la sensación de que las físicas de destrucción en este coche No están tan curradas como en otros modelos del juego base Pero bueno, aún así sigue estando bastante mejor que muchos mods Y sobre todo si hablamos de mods, pues De coches reales O de mods que puedes encontrarte por ahí por internet Que no sea la página oficial de Vivenchy Drive En fin, sea como sea Vamos a darle a cambiar de configuración Y vamos a probar la versión de 4 ruedas de este coche A ver si hace algo un poquito mejor Espero que sí, oye Vamos a irnos bajando por aquí Porque por alguna razón La rueda de mi ratón hace cosas raras A veces le doy a bajar y va subiendo En fin, cosas de ratones que se están muriendo Vamos a darle a seleccionar vehículo Y vamos a ver lo que podemos hacer Ostras, solo pesa 500 kilos este vehículo Bueno, aún así teniendo en cuenta el tamaño que tiene Casi me parece mucho y todo Y esta sí que es una versión que creo que pegaría bien En el Cyberpunk 2077 No sé, al menos de aspecto, de estética Y hay un vehículo más o menos así en el Cyberpunk Sería el Mai Mai Aunque bueno, el Mai Mai se parece más a Se parece más a un Smart O sea, no es tan así Estaría guapo que algún día hiciesen un mod Para un coche como este Estaría interesante Creo que está también basado en un coche real Pero no conozco mucho el coche real En el cual está basado el Ibisu Wijon Así que tampoco puedo decir gran cosa sobre dicho coche En fin, sea como sea Vamos a dar a iniciar Vamos allá 3, 2, 1 Y vamos allá Y bueno, ¿qué iba a decir? Creo que Creo que la versión real de este coche Es un vehículo anfibio Pero podría estar equivocado Podría estar muy, muy equivocado Y decir que el interior y todo Si pegaría perfectamente en el Cyberpunk este coche En fin, en fin Vamos a salirnos de aquí Bien, aquí estamos A ver, a ver Aquí voy a tener que tener cuidado Porque es un coche de 4 ruedas Pero aún así El manejo de este coche Para ser un coche de 4 ruedas No es especialmente bueno Es un coche peligroso de manejar O sea, me he dado cuenta de que Si frenas demasiado Pues se bloquean las ruedas Y si se bloquean las ruedas Vas a dar un trompo Así que mucho cuidadito Con la versión de 4 ruedas De este coche Eso sí Al menos es más estable Algo tiene que tener Tienes menos miedo de matarte Y bueno, este coche tiene Tiene 2 ruedas 2 ruedas, sí Tiene 2 puertas laterales Y aparte de esto Creo que el techo No sé si es una puerta también O si simplemente es un techo Que puedes quitar Pero esto me parece interesante La verdad O sea, me gusta Como está hecho este coche Lo que no me gusta Es como se destroza Como digo, por ejemplo Cuando se dañan las puertas Pues no ves como No ves como las ventanas Se destrozan hasta el punto En el cual ya no quedan ventanas No, ahí ves solamente El cristal pues destrozado Lo cual pues Hombre, me parece un poquito Menos currado Que con otros coches Como digo Pero bueno Es solamente mi opinión A ver, a ver Aquí vamos a pegar un salto Bueno, al menos Ha dado menos miedo este salto En fin Vámonos por aquí Vámonos por aquí Saltamos un poquito Vamos frenando por aquí Perfecto, perfecto Uy, se han bloqueado un poquito Las ruedas como digo Y apenas he tocado El freno Ni siquiera ha sido el freno de mano Ni nada por el estilo Pero bueno Aún así creo que vamos a hacer Un mejor tiempo con esta versión Que con la anterior Al menos eso es lo que espero Y como he dicho O sea, a esta versión Solamente le doy un intento Como a la anterior Vamos a destrozarnos en la meta Porque si no No tiene gracia Uy, casi Ostras Como digo El techo parece que se puede quitar De hecho hay versiones De este coche Que vienen sin el techo O al menos Bueno, la versión Mantis Creo que Creo que Creo que es la versión Que viene sin el techo No estoy del todo seguro En fin Vamos a darle a cambiar Configuración Hemos hecho un tiempo De un minuto Y 52 segundos Hemos superado El tiempo que hicimos Con la versión De tres ruedas Y acabo de darle A reiniciar Dicho rally Je 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 Que listo que soy Obviamente estoy siendo sarcástico Vale Vamos a Oye, iba a decir Vamos a pausar La pantalla de carga Pero No parece que esté durando Demasiado tiempo Así que No pasa nada Oye, me quedo hablando esto Vamos a Cuando aparezca el coche Pues vamos a darle a Cambiar la configuración Que esto si no va a ser La misma carrera Exactamente A ver, a ver Vámonos a menú principal Vámonos a pruebas de tiempo Vamos a darle a seleccionar vehículo Y vamos a ver como de mal va mi ratón Ostras, pues esta vez va bien Vamos a elegir el Ibisu Wichon Y como digo Vamos a probar La versión de rally Que sería el Pondskipper Que es el El menos amenazante vehículo todoterreno Que jamás ha sido creado Bueno Que ha sido creado Básicamente Vamos a darle a jugar Y vamos a ver que podemos hacer Espero que Esta versión todoterreno También tenga un poquito más de motor Que las versiones básicas Como ocurría con Con la versión todoterreno del Pigeon Básicamente Espero que corra más que la versión todoterreno del Pigeon Pero bueno Esto lo tendremos que averiguar ahora En todo caso La versión Mantis Que es la versión de competición Es incontrolable Pero Pero corre muchísimo Al menos Al menos tiene esto Si hay una versión De alguno de estos coches de tres ruedas Que puede llegar al top 50 Creo que será la versión Mantis Pero convertida en En coche de rally En fin Aquí tenemos la versión todoterreno Oye No será el vehículo todoterreno Más amenazante del mundo Eso desde luego Pero Oye Tiene estilo Al menos Al menos Me gusta como se ve Me gustaría probar esto Pero en algo un poquito más todoterreno Es decir Algo que tenga No sé Charcos de barro Y este tipo de cosas Creo que podría Creo que podría estar más guay Que un camino de tierra En fin Sé que parece que este coche Corre un poquito más Pero tampoco es que corra Mucho más Eso sí Me gustan los dobles El tubo de escape doble Que tiene ahí Bueno No sé si esto se podría llamar Un tubo de escape doble Bueno Tiene dos tubos de escape Básicamente Para que nos entendamos En fin A ver que podemos hacer Ostras Pues Es bastante más cómodo Ir por Por tierra con el coche así No noto tantos baches Ni nada de Ni nada de esto Está guay O sea Me recuerda Cuando estaba Haciendo rally Con el UTV este Que añadieron recientemente Era bastante divertido No era lo más rápido del mundo Pero no sé Sentías que estabas Yéndote de aventura Y esa es la sensación Que me está dando El coche ahora mismo Y bueno Creo que voy a hacer Un tiempo bastante mejor Con este coche Al menos eso es lo que espero Vámonos bajando por aquí Perfecto Perfecto Luego nos vamos subiendo Por aquí Ostras Ahora que lo pienso Hice una versión de rally De este coche Pero con la versión De tres ruedas Y claro La versión de tres ruedas Bueno Este coche No tiene Una opción de tuneo Que es añadirle Ruedines de bicicleta Como Como con el pigeon Así que Miedo me da Creo que voy a volcar Un montón de veces Pero bueno No pasa nada Ostras Estamos a más de 110 por hora Casi 120 Teniendo en cuenta El vehículo que es Eso da miedo Vámonos por aquí Sin derrapar Porque este vehículo Agarra bastante bien En En tierra Todo se ha dicho Vámonos por aquí Y la meta Está justo ahí delante Pues oye No nos habremos estampado mucho Pero Estamos Estamos yendo bien Con este coche A ver Nos estampamos en la meta Uuuu Bueno Aún así Oye A veces Algún coche Algún coche Algún choque se siente satisfactorio Con este coche En fin Hemos hecho un tiempo De un minuto 43 Hemos hecho Vamos Casi 10 segundos Mejor que El anterior intento Bueno Realmente no O sea Estamos 8 o 9 segundos Mejor En fin Vamos a probar Vamos a probar ahora Esta versión de aquí La he llamado Rally 3 Creo que simplemente Cogí esta versión Y lo hice de 3 ruedas Creo No estoy del todo seguro Así que bueno Miedo Miedo me da Vamos a darle a jugar Y a ver que A ver que tal Oye A ver que tal A ver que tal Yo creo que no vamos a hacer un tiempo Nada impresionante Creo que nos vamos a estampar Un montón de veces Pero bueno Al mismo tiempo Esto es un poquito la gracia Del VimNG Drive Oye Que por algo Es el juego Con las mejores físicas De destrucción Que hay En mi opinión El Reefest No se queda Muy lejos atrás La verdad También está bastante guapo En este sentido En fin En fin A ver La pantalla de carga Debería estar a punto De terminarse Me pregunto si Las pantallas de carga Esta vez son tan cortas Por el coche Que estoy conduciendo Que me imagino que El juego no tendrá que cargar Muchos elementos No lo sé La verdad En fin A ver que tal con Ostras Esto me da miedo Bueno a ver Ahora que lo pienso Esto no es muy muy distinto A la versión Gambler 500 Del Pigeon Solo que con ruedas Bastante más pequeñas El Pugeon El que tenía El baño portátil En la parte trasera Es una pena Que no hayan hecho Una versión Gambler 500 De este coche Aunque bueno Al mismo tiempo Me pregunto Que hubieran podido hacer Bueno Algo así En plan Mad Max Oye Sería interesante Aunque quizás Tenga este aspecto Demasiado retro Ochentero Bueno Finales de los años 70 Y años 80 De este coche Creo que en Mad Max Pegan más los coches De los años 50 60 O incluso principios De los años 70 Y bueno Acabo de decir Ochentero Y lo primero que he dicho Es finales de los años 70 Pero no sé O sea No sé si os habéis fijado De los Bueno De algunos concept cars De los años 70 Sobre todo de principios De los años 70 Tienen un aspecto Que pegaría perfectamente En la estética Esta ¿Cómo se llamaría? Retrowave Bueno Este tipo de cosas Básicamente O sea En un fondo En un fondo De estos Con neones Y Todo muy ochentero Es lo que Es lo que quiero decir De hecho Pegaría incluso mejor Que el Lamborghini Countach En mi opinión Bueno A ver Depende de que coche Pero por ejemplo Si enseñas un ¿Cómo se llamaba? El Alfa Romeo Navajo Yo creo que pegaría Perfectamente En esa estética O algo O como un Ferrari 512S Módulo Pinifarina O Pinifarina No me acuerdo Pero Ese coche Está Quedaría bastante guapo La verdad Otro coche De ese estilo Que me gusta bastante Es el Vauxhall SRV O era SRV No sé En fin Era algo Algo así Y bueno Otros coches De ese estilo La verdad es que Me encanta ese estilo De coches Es una pena que Muchos de ellos Son concept cars Un poco olvidados Hoy en día Me encantaría Tenerlos en un videojuego La verdad En fin A ver A ver Que tiempos conseguimos Hacer con este coche Uff Hemos hecho un tiempo Peor con este Que con la versión De cuatro ruedas Básica En fin No pasa nada Vamos a probar ahora La última versión De este video Y Miedo me da Miedo me da Si ya de por si Me da miedo Conducir un coche De tres ruedas Esto Eso está a otro nivel Porque esto es básicamente La versión Mantis La versión de carreras Y como digo La versión de carreras De este coche Es particularmente difícil De manejar Y claro He convertido esto En un vehículo Todo terreno Tengo miedo Creo que me voy a estampar Pero bueno Espero Espero no estamparme demasiado Porque es que Es un vehículo Muy muy peligroso O sea Tiene muchísima aceleración Pero al mismo tiempo A la mínima Que frenas un poquito Demasiado fuerte Se bloquean las ruedas Y bueno No puede salir Nada bueno De esto Básicamente En fin A ver que tal Aquí tenemos El Mantis De rally Y bueno Creo que La versión Mantis No tiene esta jaula Antihuelco Si no me equivoco O puede que si No estoy seguro En todo caso Como podemos ver No tiene el techo Ostras Como le van patinando Las ruedas Nada más empezar Que peligro de vehículo En fin Ostras Ya estamos a 100 por hora Ya estamos a 130 por hora 150 kilómetros por hora Oh vaya Oh que peligro Que peligro Que peligro Que peligro Dios A ver a ver Conseguimos dar esta curva bien No Damos un trompo Perfecto Bueno pues no pasa nada Vamos a continuar Porque no hemos destrozado El coche Y con este Con este coche Esto no me parece Un motivo suficiente De reinicio Luego intentaremos Hacer el rally Bien con este coche Bueno Creo que no va a salir Pero lo intentaremos Oye A ver a ver Vamos por aquí Derrapando un poquito Dios mío Me da muchísimo miedo Este coche Seré completamente sincero Ostras Como ha volado ahí A ver a ver Vamos con cuidado Por aquí Vamos frenando Por aquí Vamos derrapando Un poquito Pero no demasiado Que a la mínima Este coche Va a intentar matarte Ostras Este derrape Ni siquiera lo hice Con freno de mano Ni siquiera he tocado El freno de mano Apenas he tocado El volante Ay dios mío Bueno no estoy con volante Estoy con mando Pero apenas he girado Básicamente A ver a ver Vámonos por aquí Vámonos por ahí abajo Uh vaya Uh vaya Bien aquí podemos acelerar Un poquito Y rebotamos fuertemente Ostras Que locura Oye en verdad Esta es la versión Más divertida De este coche Pero que peligroso Es esto Que peligroso Es esto A ver Vámonos por aquí Ostras me sorprende Que no me esté estampando Creo que me he comido Un poco un árbol Ahí una raba De un árbol Me pareció que El coche se quedó Como medio pegado A esto Pero bueno No pasa nada Vámonos por aquí Estamos ya A un minuto Veintinueve Toma Dios En fin Hemos reventado El coche Pero bien Vamos a darle otro intento Vamos a intentar No dar un trompo Nada más empezar Vamos a darle a reintentar A ver que tal A ver a ver Tres Dos Uno Y vamos allá A ver a ver Ostras Ostras Es que esto ya es un peligro Esto es una bestia Este vehículo Tiene furia En su interior Madre mía No sé que le han metido A esto Pero Miedo me da A ver a ver Aquí vamos Con muchísimo cuidado Que esto es muy peligroso De manejar Perfecto Perfecto Aquí sí que podemos Acelerar un poquito Así que podemos Volvernos un poco locos No demasiado No vaya a ser Que me coma un árbol Perfecto Perfecto Vamos por aquí Vamos derrapando Tampoco me atrevo A derrapar demasiado Con este coche O sea creo que podría Ir mucho más rápido Pero no me No me atrevo Seré sincero A ver a ver Vamos por aquí Uh vaya Uh Vale Sigo vivo Sigo vivo Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Ahora subimos por aquí Dios mío Me da miedo este coche A ver a ver Me da más miedo Que muchos otros coches Me da más miedo Esto que una versión De hill climb A ver a ver Vámonos para abajo Perfecto Perfecto Pegamos un salto Por aquí Obviamente Vale Ahora llegan Estos saltos De ahí Vale De momento La cosa está yendo bien A ver Que tiempo consigo Hacer esta vez Vale Aquí aceleramos A tope Estamos a un minuto 25 Creo que no llegamos Al top 50 Con esta versión Pero Es lo más cerca Que hemos estado Hasta la fecha Oye A ver a ver Un tiempo de un minuto 33 Bueno Quedamos fuera del top 50 Incluso si Incluso si No hubiésemos Competido con el Sunburst O con el O con el SBR4 Pero Aún así Aún así No ha estado mal Sinceramente Teniendo en cuenta El vehículo que es No está mal El tiempo que hemos hecho En fin Esto será todo Por este vídeo Espero que Espero que os haya gustado Como siempre Si os gusta Pues Os recomiendo Dale a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente Y chao gente